Es un momento muy crítico para las libertades de Nicaragua, empezando por la libertad de expresión. Pero también hay que decir que la voluntad de los comunicadores, de los periodistas, no ha disminuido un ápice. Me parece que la gran derrota de estas políticas represivas está en no lograr que la voluntad de los periodistas de seguir informando con libertad, aún a riesgo de su propia seguridad personal y a riesgo de sus medios, pues no disminuye. Y eso me parece que es una gran fortaleza que revela lo que el periodismo de Nicaragua significa en términos éticos. ¿Cómo analiza usted, doctor, la actitud de este régimen dictatorial? Es un camino absolutamente equivocado, que no lleva a nada. Yo creo que no es posible que un régimen se pueda sostener simplemente por la represión, abandonando toda clase de consenso. Estas medidas no ayudan al consenso, más bien lo disminuyen. Y por lo tanto yo creo que es una derrota de antemano. ¿Cree que esto tenga fin? Es decir, que Daniel Ortega en algún momento pueda ceder. La ley de la vida es que se crece, se nace, se crece y se muere. Es decir, las cosas todas tienen un fin, sobre todo cuando están basadas en la arbitrariedad. Entonces yo nunca pierdo la esperanza de que más temprano que tarde vamos a tener en Nicaragua un regreso a la democracia y a las libertades que todos nos merecemos. Gracias. Gracias. Gracias.